Monseñor Rolando Álvarez hizo un llamado al pueblo nicaragüense a tomar con responsabilidad la situación del coronavirus, que ya ha cobrado la vida de casi un centenar de personas en el país. Hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos todos. No es hora de andar en las calles para cualquier cosa. Me van a permitir decirle y regañarlos con amor a aquellos hermanos y hermanas que andan en la calle sin necesidad. Porque hay otros hermanos que tienen que salir porque tienen que ganarse el pan de cada día, porque tienen que ir a comprar algún alimento, alguna medicina, porque es necesario. Pero hay gente que anda en la calle sin necesidad. ¿Cómo es posible que hagan eso hermano? ¿Cómo es posible? Ah, si estamos en pandemia, si hay miles de muertos, miles de enfermos, el virus se propaga. Ya les decía yo hace un jueves o dos jueves que una hermana me decía una cosa impactante. Y es verdad, dice, Monseñor nos estamos cuidando, pero aquí no se sabe. El religioso fue enfático en promover la medida de quedarse en casa para evitar más contagios y sugirió retomar desde el hogar actividades sanas que permitan el cuido de las familias. Este no es el momento de andar en las calles sin necesidad. Ahí está en resumen. Si uno va a salir a la calle es por estrictísima necesidad. ¿Cuánta gente que tiene que estar trabajando todos los días? El mismo personal de salud. Ustedes no creen que esa gente quisiera quedarse en casa. Entonces, por amor a Dios, por amor a nosotros mismos, por amor a nuestra familia, por amor a los demás, por amor a la gente que quisiera estar en casa, quédense en casa, quédate en casa, quedémonos en casa y que solo salgamos para lo necesario, para lo necesario. Es el tiempo del silencio, la contemplación. Aprovechemos para hacer una bonita lectura espiritual, rezar más, doblar más rodillas, compartir con la familia que estamos ahí en la casa, el poder también distraernos en una cuestión sana, enviar un mensajito bonito. Como me decía este amigo, esta persona hace 15 días, me estoy ocupando de hacer llamadas a gente a la que ya tenía tiempo y no llamar con la gente, a gente que tenía tiempo y no comunicarme. Por favor, sí, a cuidarse todo. Marcos Medina, Noticias 12.